buenos días bienvenidos al análisis wake of donde vamos un cimiento de visión al día hoy hemos tenido la noticia del empleo de eeuu yo creo que la gente que ha mirado gráfica puede ver el gran volumen aunque la vela no ha sido muy amplia pero nos deja ya un contexto para que no sepa de qué noticias estoy hablando actualmente hemos tenido la noticia de el empleo del desempleo el cual el desempleo en eeuu subía y el ppi hacía algo bastante raro que no se ha visto tanto y es moverse un punto y medio de un dato a otro que quiero decir pasaba del 1% que teníamos tenía pronosticado en 0.2 lo cual dentro de lo que cabe podría haber sido un movimiento aceptable y ha pasado que ha llegado al menos 0.5 ha sido nada más y nada menos que un 0.7 de diferencia en comparación a lo pronosticado y de casi doble de diferencia con la noticia que ha movido al precio vamos a mirar rápidamente ptc porque hay algo que os quiero comentar y es que en este momento ptc lo tenemos actualmente que ha llegado hoy a la zona de casi los 25.000 le ha quedado nada una pizquita para subir a los 25.000 no ha conseguido llegar por lo menos en vainas futuros desde aquí el máximo lo triste arriba ha sido 24 mil 940 dólares y que es lo importante a resaltar en cuatro horas de btc de este movimiento de btc pues claramente mirar la el tamaño de la vela que quiero decir con esto tenemos esta vela muy grande con mucho volumen quiere decir gran movimiento mucho volumen muchos compradores perfecto ahora observar la diferencia con justo la que acaba de pasar hoy de que estamos hablando esta velada aquí ok hemos tenido algo menos de volumen tampoco una exageración menos y la vela tiene la mitad de tamaño y quiero decir mitad o incluso menos estamos hablando de que como la que rápidamente esta vela tenía amor así la vela entera no las mechas que deja aproximadamente 900 dólares de movimiento ok mientras que la que hemos tenido hoy en este caso nada más y nada menos que ha tenido menos 200 3 4 veces menos movimiento con el mismo volumen sinceramente cualquier persona que lo vea lo entienda que nos está dejando caer lo último que ha pasado con el desempleo de eeuu no está dejando caer que actualmente en esta subida ha habido una gran absorción y vamos a ver el por qué después vamos a ir con las opciones que son las principales de este caso las que yo creo que podrían estar más metidas en el ajo de por qué han conseguido absorber eso y sobre todo la noticia que está redundando durante todo el día la que está diciendo todo el mundo para que no la conozca vamos un momento a twitter es que black rock va a sacar su fondo privado de bitcoin para sus sus clientes ok con exposición a bitcoin directa si no lo sabéis black rock es literalmente la entidad más grande del mundo cuenta con aproximadamente más de 25 trillones en dinero invertido a lo largo de todas las empresas de eeuu y del mundo tiene muchísimo dinero y se ha ofrecido a sus clientes fondos de bizco indirectos pero qué pasa con esto esto es una noticia digámoslo así buena para btc pero recordar la psicología del trading cuando nosotros estábamos en 18 mil 20 mil se decía que iba a venir una recesión sigo pensando que había una recesión sigo que no estamos en un contexto macroeconómico como como para pensar ni siquiera por asomo de que esto se ha acabado pero cuál es el problema cuando el precio va a subir te mete en miedo y lo que está pasando ahora es justo lo contrario nos estamos llenando de buenas noticias el precio de todos los activos sube bastante tenemos en nada el proof of stake de ethereum que ya por fin va a salir tenemos que black rock invierte en btc o va a dar ofertar a sus clientes invertir en btc porque oficialmente no van a invertir ellos van a ofrecérselo a los clientes buenas noticias ahora cuando cuando estamos en un momento de una sobrecompra en una tendencia bajista muy grande miremoslo rápidamente en el gráfico de btc nosotros tenemos que recordar lo más importante de todo el rango que estamos llevando actualmente y es que es una tendencia alcista con no una gran verticalidad vale sí que es una tendencia pero no es como otras que hemos visto que son muy verticales aquí quiero decir simplemente cabe recordar las las tendencias bajistas hemos tenido anteriormente que eran muy para abajo lateral muy para abajo ok en este caso que estamos teniendo que estamos teniendo una alcista la cual no es tan vertical vale está teniendo una subida paulativa una subida lenta y una subida con pies de plomo se podría decir ante cualquier problema ahora ya superando el nodo de distribución que es lo que estamos comentando y estando en un punto muerto porque digo punto muerto porque en este mismo momento actualmente donde se encuentra el precio de btc ok mirarlo aquí no hay nada de volumen operado quiero decir no tenemos ni uno de distribución no tenemos nada no está vacío entonces cuando te encuentras un nodo vacío un nodo de bajo volumen que sería desde los 28 mil 500 hasta los 24 mil lo que pasa con el precio es que pasa ese nodo de bajo volumen muy rápidamente que quiero decir con esto pasan dos cosas te acercas al nodo de bajo volumen instantáneamente vuelves para abajo y te metes en el nodo de alto volumen porque porque anteriormente no se ha querido no se ha querido operar en esa zona no se va a volver a querer a operar ahora ok y qué quiere decir esto que podemos subir para arriba como estamos haciendo y volver rápidamente al nodo de bajo volumen o puede pasar justo lo contrario no quiere estar en el nodo de bajo volumen pero tampoco quiere subir y mete un petardazo hacia 28 mil ya cada uno con su análisis tiene que barajar cuál es la opción más factible ok quedarnos como veis ahora en el gráfico en la zona en la que estamos 24 mil 300 y bajar al nodo de volumen la zona los 23 mil y posteriormente claramente la más importante la zona de los 21 mil como dos zonas objetivos o que btc simplemente coja y se dispare hasta los 29 mil son las dos opciones que se podrían llegar a barajar claramente como ya sabréis y como os he contado miles de veces en el canal en este momento toda esta tendencia algún momento tendrá que romperse ya hemos superado todos los nodos hemos superado absolutamente todo oye sigo pensando que la opción más válida sería bajar por lo menos a la zona de los 23 mil trescientos y posteriormente 21 mil 100 pero eso no quita otra cosa si alguien bajo su análisis le sale que bizco es alcista que vamos más para arriba tener en cuenta que el escenario o donde se estaría el objetivo alcista no es en medio de un nodo de bajo volumen es ya subiendo a la zona de los 29 mil ahora tenemos esos dos escenarios ahora vamos a ver rápidamente opciones porque digo que vamos a ver opciones porque ya estamos a mitad de mes ya las opciones están creciendo ya empiezan a ser relevantes en el mercado ya empiezan a actuar con ellas y que es lo que tenemos principalmente importante perdona del corte ya viendo el jex que es lo que estamos observando que es lo que vemos justo el día de ayer espero que se vea bien ayer llegamos a la zona de los 100.000 de jex quien me conoce quien ha visto el jex antes sabe que esta zona es una zona exageradamente alta porque quiero decir esto simplemente si nos retornamos un año para atrás vamos a ver si se ha actualizado observarlo aquí que el jex ronda siempre entre menos algo vale y 60 70 si baja o sube demasiado de eso es garrafal y qué es lo que estamos viendo nos encontramos actualmente observarlo ahí en la zona en la que hemos tenido todos los picos de mercado hasta ahora porque digo esto porque es importante porque cuando un jex es elevado o está positivo no pasa nada podemos tener una subida paulativa muy buena pero cuando el jex es exageradamente elevado cuando empezamos a topar esa zona de los 100.000 puntos o más lo que nos está indicando es que los market makers de opciones en este caso lo que van a hacer es cada subida que haya te la van a vender y cada compra o que haya bajada cada cada bajada que haya te la van a vender qué significa esto en primero número uno no hay volatilidad segundo van a bloquear todas las subidas que tengamos hacia arriba y lo hemos visto en este caso lo hemos visto en esta subida que hemos tenido actualmente hacia los 25 mil porque los 25 mil porque justo al lado aquí mirando los muros tenemos un muro gama de 1,2 puntos lo cual va siendo un muro bastante elevado en la zona justo de los 25 mil normal que absorban en esa zona para que os hagáis una idea y veáis lo que ha estado pasando anteriores veces observar espero que se vea bien el jex voy a hacer un movimiento más grande darme un cortecito observando el jex ahora qué es lo que estamos viendo pues yo creo que se ve mucho más claro mucho más grande y es que observar como el jex pocas veces ha topado la zona de los 100 mil ok quiero decir esta es la zona de los 100 mil altos aquí falta por actualizarse pero lo que estamos viendo es que cada vez que ha tocado estas zonas observar cómo han sido la parte alta del mercado lo teníamos ese 69 mil teníamos nuestro primer tope lo teníamos cuando estuvimos en los 45 mil aquí está la subida que tuvimos fue el tope lo tuvimos hace ya poco que dio una pequeña bajadita ok si lo recordáis justo las opciones porque hasta que caduca las opciones no bajar jex lo tenemos ahora y podemos usar si queréis otros jex elevados que hemos tenido anteriormente ya pensar estamos en más de 100 mil y otras veces con 80 mil mirar cómo se ha comportado el mercado en verde con ya bajadas ok tenemos aquí dos bajadas otra bajada diferentes bajadas anteriores qué quiere decir cuando el jex es muy elevado lo que solemos tener son caídas grandes ok y actualmente el jex se encuentra en uno de los tres picos más altos del último año y quiero recordar las tres últimas caídas tan grandes que tuvimos ok sinceramente no me la juego sigo sin jugar mira hasta el alcista cada uno que haga lo que quiera yo os he dicho cuáles son los objetivos alcistas y bajistas dependiendo de cada cual su análisis y claramente si nosotros vemos actualmente las liquidaciones de btc lo que estamos observando es que vuelven a aparecer liquidaciones de largos empieza ya no a estar todo tan lleno como antes desde ftx empezamos a tener nuestra zona de liquidaciones en la zona los 23.000 y que sólo 23.000 para quien no lo sepa nuestro nodo de volumen aquí todo lleno de liquidaciones muy chulas desde todos los estéis para comer digámoslo así en este caso ahora y por último pasando con trade light vamos a hacer un pequeño seguimiento de lo que ha estado pasando con los exchange como solemos hacer desde vainas no han hecho absolutamente nada porque siguen totalmente en con su compra 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 lo que sí ha habido un gran apertura de interés que no ha cerrado aún veamos vainas spot desde vainas spot esta última subida no ha llegado a la subida anterior pero sí que ha habido algo un poquito más que antes que quiero decir con esto la anterior subida tenemos por aquí está tenemos un poquito más abajo vale esta última subida que hemos tenido y que es lo que vemos gran divergencia del precio otra vez más cada subida en spot hay más divergencias en algún momento esto esto va a acabar importando y tendremos problemas ftx futuros aquí está todo bien señores simplemente liquidando y con un delta totalmente normal un pelín más alcista lo normal y hacia arriba ok no tenemos una divergencia tan clara ni nada por el estilo pero viene ftx es bot en este caso sigue en el planteamiento pero si nosotros si nos echamos un poquito para atrás en comparación a la última subida que la última subida si os acordáis fue muy falsa desde futuros esta que tenemos aquí los 24.000 la última que hemos tenido ahora no parece bueno ha sido algo acompañado no mucho pero observar como a lo largo del tiempo que esto es lo más curioso hemos hecho tres máximos cada vez más máximos más altos ok y por el contrario el delta en cada máximo ha sido muchísimo más bajista estamos teniendo estas tres divergencias en tres puntas de esta subida no sé cuánto podrá aguantar el precio con tanta divergencia con los gex ahora que se han involucrado con el delta veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas como cierra el fin de semana sobre todo porque sabéis que el fin de semana a veces hace los precios cosas locas últimamente cuando de verdad deberían de estar con el order book casi cerrado casi que no se mueve el precio pero desde luego la última vela de hoy no es una vela positiva si eres alcista espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos mañana hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.